Un gusto de saludarlo, mándenos un saludo para Televisa Mexicali, por favor. Un abrazo para los cachonillos de Televisa Mexicali, con mucho cariño, desde Los Ángeles, aquí en la Sombra Roca. ¿Cuándo lo vemos por allá? Hace mucho que no, hoy estoy viviendo aquí, trabajando en Los Ángeles, les mando mucho cariño. Gracias, señor, muy amable.